Muy buenos días amigos, les damos la bienvenida. Este es su programa consultorio fiscal. Antes de iniciar, les queremos advertir que este es un programa grabado que se está realizando en el mes de febrero, por lo que si las disposiciones fiscales pudieron haber cambiado en este periodo y la fecha en que salga en televisión, por eso queremos advertirle de esta situación. Y pues en esta ocasión el tema que vamos a tratar es el tema de operaciones simuladas. Ya es pan nuestro de cada día ver el diario oficial de la Federación en la página del SAT y bueno, las vistas negras del SAT se van actualizando y actualizando y actualizando día con día y pues queremos hablar, queremos retomar este tema para que estemos conscientes de la importancia del mismo y lo que implica todo ello. Y pues como ya es costumbre, tenemos un experto a la mesa a quien le agradecemos desde luego su apoyo generoso para la realización de este programa. Permítanme presentar al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, bienvenido doctor. Un gustazo estar aquí en consultorio fiscal, mi casa, la casa de todos. Por supuesto, la universidad es la casa de todos. Platicábamos que bueno, yo tuve la oportunidad y el privilegio de cursar alguna materia con su papá, el maestro Luis Manuel Pérez de Hacha, Pérez Inda, perdón, Pérez Inda. Y la verdad, un gusto tenerlo como maestro en aquel tiempo y todos aprendimos con sus libros de IVA, de acciones, de dividendos. O sea, hay tradición familiar en la universidad. Hay tradición familiar incluso con el compromiso aquí con ustedes. Claro que sí, muchas gracias desde luego. Pues él es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Es doctor en Derecho por nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático de la UNAM y en diversas instituciones educativas. Es integrante, fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en los años 2017 a 2019. Es socio del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Es rector de Intelijuris y socio de Justicia Justa. Y le vamos a pedir que primero que nada nos explique a qué se dedican estas instituciones, por favor. Encantado. La plataforma Intelijuris nació en pandemia. Es una capacitadora en línea en temas jurídicos de todo tipo y con un compromiso de la democratización del conocimiento jurídico. Por eso el eje de los webinarios que transmitimos y de los cursos son gratuitos. Se puede acceder de manera gratuita o cuando hay necesidad de establecer un precio. Es a muy bajo coste, de manera que la accesibilidad se logre de manera fácil. Y Justicia Justa es una organización civil que tiende a realizar actos de investigación, corrupción, en temas de salud, básicamente. Entonces ahí estamos involucrados y pues traigo varios cachuchos aquí a la mesa, pero hoy es a atender temas fiscales. Perfecto. Operaciones simuladas. Pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar, maestro. ¿Qué podríamos decir? Nosotros le pusimos un nombre muy coloquial, operaciones simuladas, pero obviamente está la parte jurídica y demás. ¿Qué debemos entender por operaciones simuladas? Hay dos aproximaciones, de hecho, en operaciones simuladas. Unos que son absolutas y otros que son relativas, para tener un primer acercamiento al tema. Cuando son absolutas es que no hay nada. Se inventa en papeles, en documentos, en registros contables, incluso en cruces de CFIs, se inventan operaciones. Entonces, ¿qué queremos decir? Vamos poniéndolo de manera muy simplista. Usted y yo acordamos celebrar un contrato de compra-venta, el vaso, pero en realidad no hay un contrato de compra-venta. No hay una transmisión de propiedad. A lo mejor ni existe el vaso. O no existe el vaso. Así es. Y hacemos la operación y tiene un propósito, un propósito para los efectos de esta conversación, de tomar una ventaja indebida, vamos a llamarle así, para efectos en materia de pago de los impuestos, impuesto a la renta e IVA, básicamente. Luego están las operaciones simuladas relativas, que significa que sí existe una operación, pero la denominamos de una manera, vamos a llamarle compra-venta, cuando en realidad se trata de un arrendamiento. Y a la compra-venta, que en realidad se trata de un arrendamiento, le damos efectos fiscales de compra-venta. Digamos que es la aproximación así general. Pero esto se bifurca en diversas ramas. Uno es la eminentemente fiscal y otra penal. La eminentemente fiscal se combina con otros criterios, que son los que están marcando ahorita el rumbo, primero en la actuación del SAT, y luego están induciéndose o discutiéndose en tribunales, y todavía no llegan a la Suprema Corte. Nos van a sonar familiares. Uno es el concepto de materialidad. Efectivamente hubo una compra-venta, hubo un vaso. El otro es el de fecha cierta. Estricta indispensabilidad y razón de negocio. Esos cuatro elementos son los que están cercando el concepto de simulación para efectos fiscales. Entonces tenemos que la materialidad y fecha cierta, al momento que se combinan, provoca que haya una convicción correcta o infundada. No lo vamos a calificar en estos momentos, depende de cada caso. Hay una convicción por parte del SAT, que se ventila ante los tribunales, de si la operación efectivamente se realizó y si hay documentación que la soporte con fecha cierta. Y esto corresponde a un criterio jurisprudencial de fines del 2019, si no mal recuerdo, por parte de la Suprema Corte. ¿Cómo está entonces el planteamiento? El concepto de materialidad es, si no existió la operación o si dice el contribuyente si se realizó y por lo tanto hay elementos que constan, el siguiente elemento que se considera es con qué lo vamos a demostrar. El caso más típico que podemos, y que es histórico, es decir, durante décadas, y usted lo sabe, son aquellos famosos donativos, cuando en una de las presunciones que establece el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, se consideran ingresos aquellos depósitos bancarios que no estén cuadrados o compaginen con registros contables. Una salida muy fácil de los contribuyentes, el retiro por viaje, es un donativo. Es un donativo de mi mamá, de mi papá, que son exentos, y por lo tanto no constituye ingreso. O sí constituye ingreso, pero no paga impuestos. Exactamente. Y se exhibían documentos hechizos, cuando la realidad es que si mi mamá me hace un donativo, pues sale de la cuenta, de su cuenta. De ser transparente, ¿no? Es transparente. Entonces el tema del documento, pues a veces no eran donativos efectivamente de padres, y por lo tanto los documentos se inventaban, sobre todo cuando eran registros en efectivo, depósitos en efectivo. Y ahí entonces empezó el debate. Ese es uno de los varios ejemplos que existen, de si el documento privado, un contrato de naciones privado, tendría que estar registrado o no, tener alguna constancia. Ese es un tema, porque el Código Civil de cada entidad federativa define qué formalidades se deben seguir, por ejemplo, en el contrato de donación. Totalmente. Por ejemplo, en la Ciudad de México creo que son 5 mil pesos, ¿no? Que se tiene que elevar a escritura pública o algo así. No, en contrato privado, en contrato por escrito forma. Ajá, sí, sí. Pero ya tiene que ser antenotario público si es un inmueble, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una transmisión de propiedad, un inmueble, y por lo tanto... Hay muchas formalidades a nivel local que probablemente no pudieron haberse... Ajá. No se cumplían, no se cumplían. Y realmente porque se trataba de encubrir los ingresos, se les quería encubrir como donativos, simulación relativa, porque si hubo lo... si hay materialidad, pero le estamos cambiando en la naturaleza. Este tema llevó a la Suprema Corte y lo que concluyó en una jurisprudencia, que la segunda sale, es que se tiene que tener fecha cierta en documento público. Ajá. Que es antenotario, anticorredor, cuando corresponda que sí lo haga un corredor, o bien esté ingresado a un registro público. Ajá. Gran parte de las operaciones que realizamos los contribuyentes o que las empresas, pues muchas veces son correos electrónicos, cartas privadas, una prestación de servicios profesionales, puede ser hasta por WhatsApp, puede ser de palabra. Ahora, es decir, hay una modalidad muy amplia de posibilidades en los contribuyentes en donde no documentamos siquiera, ya no digamos que es privado, tiene fecha cierta. Con lo virtual creo que se ha... ahora sí que se ha desvirtuado todo eso porque el documental se ha perdido en muchos casos. Se ha perdido. Ajá. Entonces, esto de fecha cierta vino a empalmarse con materialidad. Y aquí me voy a detener un poquito porque el SAT tiene otro problema, los contribuyentes tenemos un problema. El SAT tiene otro problema, que se está hoy, se está debatiendo en tribunales, bueno, hoy en estos tiempos se está debatiendo en tribunales, es con fundamento en que rechaza rechaza la autoridad la deducción o el acreditamiento del IVA. ¿Por qué? Y aquí juega la estricta indispensabilidad. Porque se dice, bueno, si carece de materialidad y no hay una prueba cierta, documento, fecha cierta, de que existió, entonces te lo rechazo por estricta indispensabilidad. Y entonces se dice, espérame, una cosa es estricta indispensabilidad y otra cosa es que tú me digas que esta operación cambió en naturaleza o es una operación simulada o no existió. Y dado el principio de aplicación estricta de la ley, se está diciendo, oye, esto de estricta indispensabilidad para estos propósitos tiene un sin interrogación, porque lo que nos hace falta es una fracción específica donde se diga, si no se acredita esto, no es deducible. Porque nos podemos ir por otro lado, que también está muy discutible. Eso se hace en parte en IVA, me dice, ¿no? En renta y en IVA, estricta indispensabilidad del gasto para efectos de renta y de la crédito. Le digo porque hace poco tuve una experiencia con algún contribuyente donde efectivamente le rechazaron estas operaciones y ya cuando se dio cuenta la empresa ya había pasado todos los plazos y bueno, tenía que corregir declaraciones y demás. Pero curiosamente nada más le pidieron la corrección en materia de ISR y no le pidieron la corrección. A mí me llamó mucho la atención. Claro, por supuesto. Porque dije, ¿y el IVA? Pues va un poco pegado. Sí, o sea, me quedé. Va así, ¿no? Sí, sí, me quedé. Por eso ahorita mi pregunta, porque digo, no le pidieron el IVA. Le pidieron nada más, única y exclusivamente el impuesto sobre la renta y fue el SAT. O sea, no, porque a veces las autoridades locales pueden tener otros criterios, las coordinadas o no sé, pero no, este fue el SAT, ¿no? Y sí me llamó la atención que no le pidieran el IVA. Ahí quedó porque la empresa no dijo nada. Bueno, ya corregí, se acabó. Y, este, y afortunadamente no le impactó porque tenía pérdida y no sé qué tanto, ¿no? Pero, este, pero sí me llamó eso la atención. Sí, por supuesto, sí llama la atención. Sí, sí. Entonces ahí estamos viendo también que las actuaciones del SAT son inconsistentes, ¿no? Ajá, ajá. Pero tiene el problema de qué fundamento legal. Porque dicen es que no cuentas con documentación comprobatoria. Y ese también es otro pero para que la situación de hecho encuadre exactamente en, no se contaba con la documentación comprobatoria. Pero, en fin, es una problemática. Ya hablamos de estricta indispensabilidad, que es un concepto histórico, amplio, muy difuso, que se ha debatido ampliamente. Y el otro es el de la razón de negocios, que también tiene que ver mucho con el tema de la simulación. Y es lo que rodea el concepto de simulación. Porque le podemos llamar razón de negocios, en realidad, a operaciones que no tienen ningún sentido. Una razón de negocios, por ejemplo, cuando se hacen de manera simulada, la imputación de una residencia fiscal contribuyente en otro país para efecto de tomar una ventaja o bien quedar con una no tributación en México. Fue lo que le pasó a Shakira en su concepto en España. Ella decía que era residente, no recuerdo si de Luxemburgo o de Mónaco. Y decían, ¿cómo? Si aquí estás todo el día. No, pues aquí está tu casa, aquí está tu familia, aquí están tus hijos, y aquí tienes tu residencia. ¿Cómo estás simulando eso? Y bueno, ya estando en la puerta de prisión, ya así a tocar, bueno, cambió de abogado y dijeron, ¿sabes qué? Me allano y pago. Pero con lo que no contaban es que le iban a quedar con otra querella penal. Pero bueno, nada más es anecdótico, como todo lo de simulación en intangibles, con marcas. Se hace una simulación, o sea, se fabrica un concepto en donde la razón de negocios se pierde completamente. Y bueno, son los elementos que están alimentando un concepto. Ahora, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? El SAT todavía no da bien, no pega seco al concepto para efectos fiscales. ¿Dónde está un tránsito más efectivo? Con el artículo 69B, con las factureras. En donde se dice, se presume que la operación es inexistente. Y luego hay una fracción en donde lo manda la parte penal. Pero esa presunción, y lo hemos platicado aquí en la Facultad de Contaduría, esa presunción acepta prueba en contra, admite prueba en contra, pero detona un hecho de que la operación es inexistente. Es decir, que hay una simulación absoluta de la operación como presunción. Y bueno, esto se va descomponiendo ya en términos del 69, que rebota en la parte penal, pero hasta aquí me detengo. Bueno, obviamente para que se dé esta presunción en términos del 69B, hay ciertos elementos en consideración a este artículo, relativos a personal, activos, etcétera, en este caso. Sí, el 69B arranca con dos grandes ramas. Uno es que no se cuente con activos, recursos humanos y materiales para prestar el servicio o enajenar los bienes, lo que corresponde. Y luego el otro es que el contribuente esté no localizado. Y eso pues también tiene sus problemas, porque tiene... A mí me parece que ya el artículo está desactualizado respecto de lo que son las situaciones reales en la actualidad. Sobre todo hay muchos intangibles, hay muchas operaciones virtuales, ¿no? Vamos a suponer este programa, que no tengamos nada propio, digamos, si fuéramos un contribuyente, una empresa... Bueno, me voy a IntelliJuris. IntelliJuris no tiene recursos humanos, no tiene recursos materiales, ni tiene recursos de ningún tipo. No, sí tenemos un domicilio fiscal, pero un domicilio fiscal que no tiene una operación a la manera de un establecimiento físico que opera con el público. Nuestra actividad es totalmente en línea. Es lo que le iba a decir. De hecho, muchas empresas, muchas personas físicas y morales, a raíz de la pandemia, decidieron cerrar oficinas y cada quien trabaja en su casa. Totalmente. Y, de hecho, hay problemas para establecer un domicilio porque todo mundo está disperso. A veces la dirección está en otro lugar y los distintos empleados están incluso en distintos sedes, entidades federativas. Hay quien se va, dice, pues si trabajo en línea me puedo ir hasta de vacaciones al extranjero y desde ahí estoy trabajando. Bueno, vacaciones, entre comillas, ¿no? Desde ahí estoy trabajando. No es que no exista la actividad. La entidad existe, presta servicios, etcétera. Pero incluso físicamente ya es más difícil ubicar a una entidad bajo estas consideraciones, ¿no? Es que, mire, maestro, usted está tomando un tema muy importante porque hay quienes somos como interiuris 100% digital. Somos un proyecto logístico. Así es. Logístico 100%. Así es. Que luego ahí se nos detona en otros temas con la subcontratación que realizamos. Así es, sí, sí. Pero bueno, esa sería materia de otro programa. Pero si nosotros prestamos atención a cómo operamos en el mundo tributario, nosotros somos en realidad contribuyentes digitales. Así es. Nuestro domicilio fiscal real es el buzón tributario. Exactamente. Y los medios de contacto. Así es. Y todo está construido, primero, para mí lo más importante, el CFDI, contabilidad electrónica, cruce entre contribuyentes y autoridades por buzón tributario, medios digitales, recursos administrativos, consultas, solicitudes, todo tiene que ser por buzón tributario. Que bueno, los no residentes o quienes no tengan puzón tributario tienen, es otro problema que también se está discutiendo en tribunales, interesantísimo. Otro día podemos hablar de eso. Entonces, somos contribuyentes digitales. Estamos localizados. Ahora viene el tema, para efectos del 69, por eso digo yo que estamos, que estamos, el artículo está desactualizado. Si somos contribuyentes digitales, ¿por qué prestar tanta atención a un domicilio físico? Al domicilio físico. Primero, pues sí habrá cierto perfil de contribuyentes que tiene que tener esa realidad. En fin, lo que quiero aquí plantear es la necesidad de precisar qué se va a entender como un contribuyente no localizado. Imagínense ahora donde estamos en un mundo de marcas intangibles, donde a lo mejor yo tengo una marca que es muy, o sea, que está económicamente poderosa, vamos. Pero a lo mejor yo no produzco nada, todo lo mando a maquilar, a lo mejor produzco tenis y le pongo una palomita, es lo único. Pero yo no tengo obreros, no compro materia prima, a lo mejor yo simplemente me mando a hacer los tenis y lo único que hago es ponerle mi logotipo, mi marca y lo vendo. Pues mire, lo que pasa con las, o estaba sucediendo antes de la reforma laboral en materia de subcontratación con las desarrolladoras inmobiliarias, que se ostentaban como constructoras, porque venían con ese concepto de constructoras. Y no necesariamente. Empresas de logística. Así es, y no necesariamente nada más buscaban terrenos, diseñaban, contrataban a la constructora y vendían. Es que son empresas financieras en realidad. Así es, así es. Que bueno, ese es un caso típico, tienen un aparato administrativo, si requieren un domicilio fiscal, etcétera. Pero yo creo que sí se necesita precisar. Actualizar y precisar todos estos esquemas. Es interesantísimo. Ahora, esa es una presunción de simulación. Un contribuyente no localizado que tiene otros problemas, otros temas, otros retos. Porque cuando es que él fue el contribuyente no localizado. Esto se pasa mucho, yo que soy de Sinaloa, interactúo mucho allá con empresas del sector agroindustrial. Que tienen un trabajo, una contratación y un trabajo intensivo con empresas transportistas. ¿Qué pasa con las empresas transportistas? Se constituyen, operan realmente, materialmente, prestan los servicios de transporte. Tienen equipo. Hay toda la documentación sort de taxi. Pero, pues, se les hace fácil a los transportistas, por la forma que están organizados, pues, bajar la cortina y ellos mismos constituir otra empresa de transporte. La empresa A de transporte que se desaparece, pues, queda como no localizado. Y el sector agroindustrial que los contrató, se les detona el problema de que sus proveedores, prestadores del servicio de transporte, ya están no localizados. Primer párrafo del 69. Y luego contratan a la empresa B con los mismos camiones y los mismos transportistas. Y a lo mismo desaparecen, le bajan la cortina, constituyen la empresa transportista C. Este es el tema de cumplimiento o de acreditar materialidad por parte de las empresas del sector agroindustrial que constatan a los transportistas. Pues, es un cuento de no acabar. No, es interesante. Por eso, sí le falta precisión a ese artículo 69B para evitar absurdos en donde no hay dolo de los contribuyentes, no hay intención de cometer un fraude o tomar una ventaja indebida, de fabricarse una deducción. Pero, bueno, eso es un problema. Y es lo que le iba a decir, efectivamente, cómo acreditar, porque me dicen, vamos a suponer que me dicen, tienes un proveedor en las listas y tienes que probarme que la operación sí existió. Demuéstrame que hubo materialidad, ¿no? En ese caso. ¿Y cómo demuestro materialidad? Porque no hay un indicador objetivo para poder decidir con esto, este documento, esta foto, este... Fíjate que tengo toda esta logística en mi control interno, desde donde hago un pedido, recibo esto, tengo una nota en tal almacén, después se fabricó y se terminó el producto y se vendió. Y toda esta prueba documental, que no necesariamente son facturas, sino son documentos que acompañan a los CFDIs, etcétera, usted la traigo. No, no me convence. Y entonces estamos a merced de quien nos toque en la revisión, sin un parámetro objetivo que pudiésemos argumentar de uno y otro lado, ¿no? Muy interesante también este tema. Se está debatiendo en tribunales de amparo federales. Ahí le va. Primero, usted dice, oye, el concepto de materialidad es inexistente. Ese es el que no existe, en verdad. El concepto de materialidad es inmaterial. Es inmaterial. No existe, por lo tanto, no me lo puedes poner como condición de deducción o de decretamiento de IVA. No me lo puedes poner como condición. Por lo mismo que he comentado ahorita, es en qué fracción lo voy a incorporar en la ley del impuesto a la renta, dependiendo de cada artículo, persona física o personas morales, lo voy a incorporar como gasto que no es estrictamente indispensable o que carece de documentación comprobatoria cuando tú me estás cuestionando un concepto inexistente. Ese es el primero. Segundo, la presunción del 69B está, déjeme utilizar una expresión muy coloquial, pero que es muy gráfica, está descuadrada. Porque para el EFO, vamos a ponerle nombre, el facturero. Por favor, díganme, ¿qué es EFO? Porque no a nuestro público. Empresos que facturan operaciones simuladas. Es el que emite la factura, emite el CFD, que es el del supuesto del primer párrafo, que no está localizado. Pongamos el caso de que no está localizado, para irnos al supuesto más simple. No está localizado. Y esa es la razón por la que se incluye en las listas negras del SAT, diciendo que esa empresa es facturera, simuló operaciones. Y al contribuyente Edo, empresa que deduce operaciones simuladas, el que recibe el comprobante fiscal, tiene que acreditar materialidad. En la teoría de las presunciones, que bueno, se discute si el 69 es presunción, según yo sí es una presunción. En la teoría de las presunciones, lo que se tiene que dar oportunidad de defensa es para desvirtuar la causa de la presunción. Ojo, entonces yo Edo que deduzco, vámonos al sector agroindustrial, transportistas, transportista no localizado. El Edo, la empresa del sector agroindustrial, en estricta teoría, si lo llevamos al tema constitucional, causa legal del procedimiento. Lo que tendría que acreditar es que su empresa transportista sí estaba localizado en la fecha que realicó la operación. La empresa transportista, constitucionalmente, que es lo que se está debatiendo, no tiene por qué acreditar materialidad. Tiene que acreditar que su transportista estaba localizado. La empresa del sector agroindustrial no tiene que acreditar materialidad. Eso es lo que se está discutiendo. El 69B dice, tienes que acreditar. De hecho, el 69B no dice que acredite materialidad. Dice que acredite que la operación realmente existió. Pero ahí son dos vertientes. Una que sí estaba localizado y otra que sí la operación fue una operación falsa, simulada, etc. Sí, pero la presunción se detona porque no estuvo localizado. Entonces, el Edo, el que la empresa del sector agroindustrial tendría, sería que estaba localizado. Entonces, aquí se dice, oye, me está revirtiendo. Primero, no hay una causalidad, no hay una causa-efecto. Yo tendría para el efecto que desvirtuar la causa. Que así tendría que tratarse, ¿no? Así tendría que tratarse. Si acá le estás señalando esta presunción, pues yo tendría que probarte la parte contraria para desvirtuar esa presunción. No la materialidad. Y no ocurre así. Sí, o sea, sí, se están pidiendo materialidad de este lado cuando el problema fue de no localización, ¿no? Exacto, por eso es un tema que se está debatiendo. Así es. Actualmente. Perfecto. Y luego, entonces, tenemos este problema que se está debatiendo. Sí, y el otro es el de las pruebas. Lo que decía usted, que no hay un catálogo o criterios objetivos en ley. Así es. Para decir por dónde le vamos a dar. Entonces, estamos en un juego de alcánzame si puedes. Entonces, nosotros le proporcionamos al SAT las pruebas del 1 al 10 y nos dicen, ah, notas que te faltó del 11 al 20. Entonces, proporcionamos del 1 al 20 y nos dicen, te falta del 21 al 30. Y en ese juego de inseguridad jurídica, pues hay otra discusión. Porque nos están pidiendo las pruebas de la 91 a la 100, ya cosas muy absurdas totalmente. Y que los contribuyentes que han recibido este tipo de requerimientos cuando son auditorías del SAT, pues son hojas 5 o 6 cuartillas que le están diciendo, acrédite materialidad de temas absurdos. ¿Cómo se están perfilando los tribunales federales? Diciendo ahí, si le estás pidiendo cosas absurdas, entonces hay un exceso en el ejercicio de la facultad de comprobación. Porque no hay una debida fundamentación y motivación para pedir estas cuestiones relacionadas a este tema, ¿no? O sea, tienen que tomar elementos de otros artículos para otros supuestos, que a lo mejor lo que buscan esos otros artículos son perseguir otras cuestiones de deducción, etcétera. Pero es muy, muy, muy discutible en esta parte, ¿no? Muy discutible. Pero vamos a una pausa, si le parece, y continuamos después del mismo. Buenísimo. Pues ya estamos de regreso. Entonces decíamos, lo que nos piden al que deduce de un comprobante de una persona que está catalogado como no localizado, que realizó una operación falsa, inexistente o simulada, es que demuestre materialidad. Lo cual no necesariamente va de la mano con el supuesto por el cual la parte emisora del comprobante está en la lista negra, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, la primera observación en este sentido. Me decía, bueno, ahorita el problema de la materialidad es muy difícil de probar porque no hay elementos objetivos. Y bueno, la autoridad se sirve con la cuchara grande y nos pide mil y una cosas para probar la materialidad, que muchas de ellas es muy discutible que siquiera están encaminadas a acreditar materialidad. Y por eso se vuelven hasta un tanto absurdas en ese sentido, ¿no? Sí, hay cosas muy absurdas. Y luego, ya que estamos en el tema de la prueba 1, la prueba 100, que nos fuimos de 10, en bloques de 10 en 10, ah, es que te faltó la prueba 99, no acreditaste materialidad. Entonces, hay absurdo respecto de lo que se solicita y absurdo respecto de la conclusión. En los tribunales ahora lo que se está planteando, y por ejemplo, ya hay algunos precedentes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluso en la sala de fondos, en donde se dice, oye, tú tienes que hacer una, voy a utilizar una expresión legal, una, adminicular los documentos, adminicular las pruebas, es decir, entretejerlas, entrelazarlas, aunque no haya fecha cierta, es decir, en un documento público antenotario o depositado en un registro público, tienes que hacer esa adminiculación para efectos de poder concluir si hay indicios razonables de materialidad. No al revés, que como te falta una prueba que sea cierta, además con fecha cierta, entonces se cae todo. Yo creo que el litigio sí ha ido avanzando. Sí es cierto que hay un aire en los tribunales federales de que cuando se plantea un asunto de este tema, hay una culpabilidad de los contribuyentes, eso también hay que irlo... O sea, no hay presunción de inocencia en este, el trato que se les está dando en los tribunales es de presunción de culpabilidad más que nada, ¿no? No, porque además, yo cuando he tenido oportunidad de platicar con muchos jueces federales y magistrados federales, lo que yo comento es que sí hay contribuyentes que simulan las operaciones. Es decir, sí hay contribuyentes, EFOS, que facturan operaciones simuladas, que falsearon las operaciones, que las operaciones son inexistentes, realmente inexistentes, y curiosamente tienen armados los expedientes completos para acreditar materialidad. Y que son los que tienen mejores abogados y demás para defenderse y todo. Hay mucho dinero en este, y bueno, pues son los huesos que el SAT tiene que destruir, y todavía tengo mis dudas si lo está haciendo de manera efectiva, ¿no? Efectivamente. Otra de las cosas que se reclamó en este caso es cuando un proveedor es listado, catalogado como emisor de estos comprobantes, de operaciones falsas, inexistentes o simuladas, todas las operaciones que haya realizado con todo mundo ya se entran en cuestionamiento por parte de la autoridad. Y entonces cita a todos los clientes de esa persona y dice, pues me tienes que demostrar que la operación existió, me tienes que demostrar la materialidad. Pero no nada más a partir de que lo catalogaron, o que lo incluyeron en las listas, sino se van incluso cinco años atrás, ¿no? En ese caso, ¿qué pasa en este? No, es una abarredora, es una chuza. Es una abarredora porque es con efectos generales y hacia atrás. Así es. Y el hacia atrás, se dice, bueno, el plazo de caducidad es cinco años. Y dicen, no, es que es la excepción del plazo de caducidad de diez. Entonces, apenas de que entró en vigor la norma, pues vamos, digo, este primer de enero se cumplieron diez años. Pero esa abarredora todavía no se ha logrado contener para efectos constitucionales. Porque no es un tema de retroactividad, porque no es que la ley se aplique de manera retroactiva, sino que las actuaciones de las autoridades tienen efectos. Pues estamos utilizando otra expresión que se llama retrospectivo. Pues estamos hablando de lo mismo y además generales. Hay empresas factureras que son híbridas, que sí realizan operaciones reales y realizan operaciones simuladas. Entonces, aquí en esta barredora, me voy al caso de de nuevo de las transportistas. Llegan hoy en 2024 y la empresa del sector agroindustrial celebró operaciones en el 2020. Nada más. Bueno, como llegan hoy, es de hoy hacia atrás. Entonces, ese barrido también es, tiene, yo creo que tenemos que ponerlo con matices, porque además comprende esta empresa del sector agroindustrial, todas las empresas del sector agroindustrial que hayan operado con esa transportista y todos otros contribuyentes que hayan operado con ese transportista. Ojo, y en el momento del 2020, la empresa sí estaba localizada. Ya no estuvo localizada en 2024, que es cuando el SAT ejerció sus operaciones. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque es una negación universal de todas las operaciones que realizó, ¿no? Sí, es un tsunami. Definitivamente, aquí pagamos justos por pecadores, ¿no? Así es. ¿Y qué tanto se defiende esto? O sea, ¿qué tanto los contribuyentes se defienden? Sí se, porque es casi, se percibió en un inicio así como que es una condena y prácticamente no hay defensa contra eso. Y era, inclusive algunos contribuyentes quisieron, por ejemplo, acudir a la PRODECON y les dijeron, no, no nos vamos a meter en su momento, no sé ahora, no nos vamos a meter con eso. Era como efectivamente una presunción de culpabilidad, de que prácticamente quedabas en esta situación porque alguno de tus proveedores era catalogado por eso. A lo mejor, simple y sencillamente porque no atendió a la autoridad en su momento, no porque no existiera, no porque no operara, etcétera. Pues ya me castigaban a mí como consumidor, como cliente de esa empresa en particular, ¿no? ¿Qué tanto se ha ido evolucionando la defensa en ese sentido? ¿Las empresas se están defendiendo más en este sentido? ¿Sí han incrementado el número de casos en los que los contribuyentes están peleando esto en tribunales? Por el tema de materialidad, sí. Porque además el tema de materialidad se extendió fuera del artículo 69B. No quiero decir por el 69, pero entonces ya vamos más. Sí, ya está más allá del 69. Se van a cualquiera de las facultades de comprobación del 42. Llegan y te dicen, oye, tus inventarios, materialidad, ¿no? Espérame, pues no tengo los inventarios ya. Ya se vendieron. Ya se vendieron, ya salidas, aquí está. Las facturas, las salidas. Salidas, las transportes, salidas, entradas, registros en bodega, registros contables, todo lo que corresponde. No, pues es que materialidad. Han habido casos dramáticos realmente de este tipo. En las empresas, bueno, los clientes de empresas inmobiliarias, no, pues es que me hiciste un segundo piso, ¿no? No, pues son, invento una tonelada de varilla, dos toneladas de cemento, una tonelada de arena. Pues a ver cómo está aquí, ¿no? No, pues que hay quizás los cálculos de ingeniería. No, pues no materialidad porque te faltó un papel de los 100 que estamos hablando. Sí hay, hay de todo. De chile, dulce, de manteca. Sí hay operaciones que son efectivamente inexistentes. Hay un dato muy, muy interesante. El SAT este sexenio no ha publicado muchas empresas factureras conforme al 69B. Pero de todas las que están publicadas, que deben dar ya por 11.000, considerando que en los últimos tres o cuatro años no se han publicado apenas 100 en total, muchas de esas empresas efectivamente eran factureras. Por lo tanto, la defensa de los factureros es baja. Y paradójicamente, quienes mejor se defende son factureros. Y hay otros que, pues es una de las empresas de las 100 que tengo facturando, pues la descarto, se muere, opero con otras 99 factureros. Pero aquí los que pagan los platos rotos son los contribuyentes que reciben. Y algunos de estos contribuyentes saben que son, hay conciencia de que son operaciones simuladas, que fueron operaciones inexistentes, que el concepto de compraron facturas, que es que las facturas no se compran ni se expiden ni se reciben. Sí, sí, sí. Claro, compraron facturas. Entonces, bueno, esos, cuando les cae el SAT, algunos optan por sí decir, bueno, deshago la operación, ahí muere, mal negocio, y pago, y a ver cómo reducimos multas, y cómo quitamos ahí algunos otros complementarios para hacer el crédito más manejable y pagable, ¿no? Pero los otros, los que sí pagaron justos por pecadores. No, sí hay una defensa, y la defensa cada vez es más sofisticada, y los criterios, pues hay que ir abriendo el camino. No es fácil, ¿eh? No es fácil por esta presunción, no es una presunción, esta idea de que los contribuyentes se prestaron a prácticas indebidas, y hay que irla destruyendo en tribunales. Yo creo que es un camino largo, y en un momento determinado tendrá que resolver la Suprema Corte, ¿no? Esa es otra bastión. ¿Y cree que sea una cuestión cercana el que la Suprema Corte? No, todavía falta para todo esto. Sí llegan varios casos, bastantes casos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y muchos al Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito. Bueno, pues ahí que se va ventilando, el tema fiscal es sofisticado, son tribunales administrativos, conocen de muchas materias, conocen de pensiones, de ISTE, de multas administrativas. Entonces, todo eso, más lo fiscal. Y tan sofisticado. Materialidad. Sí, sí, sí. Entonces, desde explicar el concepto, sí falta mucha pedagogía, falta mucho trabajo de llevar a los magistrados de la mano, no pueden saber tanto y de todo. En temas fiscales tan especializados, tan sofisticados, ahorita hablaba usted hace un momento de sustancia económica, ¿no? Bueno, otro concepto. Oye, estricta indispensabilidad. Sí, porque antes de existir el 69B, hubo algunas resoluciones de los tribunales que apelaban a la falta de sustancia económica, que es un postulado de las normas de información financiera. Y con base en eso decían, pues la operación carece de sustancia económica, sí tienes comprobantes, sí pagaste, retuviste, enteraste, etcétera, pero no tienes sustancia económica. Y creo yo que fue un poco el antecedente del 69B en ese sentido, pero es un postulado contable, que sí, efectivamente, si la operación carece de sustancia económica, que es algo que va por ahí más o menos ligado de la mano de la materialidad, pues entonces la operación no debe registrarse contablemente, que fue un elemento que se consideró en su momento para echar para abajo algunas operaciones. Algunas operaciones. Es un concepto evolutivo complejo. Así es. Que va desde lo contable, incluso hasta, bueno, ya está en temas de carácter fiscal, ¿no? Fíjese que está usted tocando un punto clave, clave así. En temas de litigio fiscal, que es en lo que nosotros estamos involucrados, nosotros construimos la defensa de materialidad a partir de los elementos contables que son proporcionados por los contribuyentes. Así es. Nosotros no podemos construir expost o de la nada los elementos contables. Y ahí es en donde nosotros muchas veces nos topamos con pared. ¿Qué hacemos? Bueno, no te vayas al juicio de unulidad, demandar inmediatamente el recurso de revocación para terminar de armar la cuadratura de materialidad. Porque recordemos que hay una jurisprudencia de la Corte que dice que lo que no se prueba ante el SAT ya no se puede llevar ante un juicio de nulidad o un juicio de amparo. No se puede. Entonces tenemos que terminar de cerrar el material probatorio esencialmente contable para efectos de preparar y proyectar una buena defensa. Y así poder llegar nosotros ante el tribunal a decirle oye, pues aquí están las 99 pruebas que proporcioné. Si las interrelacionamos todas, las tejemos, podemos decir que hay materialidad. Oye, que me faltó la prueba 100, ¿no? Sí. Qué bueno. Y lo contable, digamos que tiene su fundamento en el control interno. En las prácticas mejores, en las mejores prácticas de control interno, ¿no? O sea, cuáles son los controles que establece la empresa para celebrar todas y cada una de sus operaciones. El caminito que se debe seguir dentro de la logística de la empresa para armar cada operación que finalmente concluye en el registro contable, pero va de la mano con un pedido de producto al proveedor, una nota de entrada al almacén, cuando salió para producción, cuando terminó el producto, etcétera. Todo eso, ¿no? O sea, todo un caminito que se tienen que hacer las autorizaciones, que es parte de lo mismo y que va a dar fuerza al registro contable y fuerza para elementos de prueba para la parte litigiosa, ¿no? Que bueno, que luego la contabilidad fiscal no tiene todos los elementos probatorios que requiere la autoridad para acreditar materialidad. Sí, se hace muy común nada más tener el comprobante y se acabó y el registro y se acabó, ¿no? Tiene que haber de la mano de todos estos elementos de control interno dentro de la empresa, ¿no? Ahora, lo que le quiero decir es que es un trabajo interdisciplinario entre abogados y contadores. Y administradores. Y administradores. Y las reglas de cumplimiento. Así es. Fíjese que yo participé en un caso muy, muy interesante en donde hubo una compra por parte de una empresa transnacional de una empresa del sector agroindustrial local. Y esta empresa, cuando tenía a los accionistas locales, su director de finanzas fue con profacturas y el beneficio lo tomó él en lo personal. Ah, ya. Entonces, el director general y los accionistas no estuvieron enterados. Y así sucedió en la realidad. Porque dicen, no, ¿cómo que los accionistas no se enteraron? No, son muchas operaciones. No, no se pueden enterar. Es imposible. Es imposible. Y operaciones de una empresa de alta intensidad, ¿no? Entonces, no tenían los controles. Eso fue lo que sucedió. Bueno, compró facturas. Cuando llegan la empresa transnacional y compran las acciones, pues hacen ahí un depósito en garantía para cualquier contingencia. No, el depósito de garantía quedó chiquito respecto de la contingencia fiscal. Pero además se volvió penal fiscal. Se hizo un galimatías impresionante. Esta empresa transnacional dijo, a ver, nosotros pagamos, pagó y para quitarse el problema. Ya terminó el asunto. Pero lo que voy es que del lado de los accionistas locales quedaron con el tema penal subsistente. Y viene en relación con lo que usted está comentando. Materialidad, hubo compra de facturas falsas, que se le llama, y faltaron los temas de control interno. Se escaparon del control interno. Que yo creo que eso es lo que pasa cuando precisamente no hay conciencia dentro de los otros elementos de la empresa, como acaba de citar los accionistas y otras partes integrantes de la empresa, cuando a veces se realizan este tipo de operaciones. A veces se hace incluso para cometer un fraude a la empresa. O sea... Sí, para cometer fraude interno. Sí, fraude interno. Es decir, invento una operación. Invento una operación para efectos de sacar dinero. Para mi beneficio. Ajá, para mi beneficio personal. Y, ¿cómo lo hago? Pues busco una empresa facturera que me dé el comprobante de esa operación inexistente. Y lo que estoy haciendo es un fraude a la empresa en la que estoy laborando. Y estoy sacando dinero en forma indebida de la empresa para la cual estoy laborando. Y para eso utilicé una facturera. Las partes integrantes de la empresa ni se enteraron. ¿Y son perjudicados? Ajá, y son perjudicados. Y, sin embargo, fue un beneficio personal. Pero fue con el ánimo de cometer un fraude a la administración de la empresa en la cual laboró. Entonces, eso puede ser de absoluta inocencia de la empresa como tal. Porque fue para un beneficio personal de un empleado. En particular, de un director o algo. Mire, la sociedad cooperativa esta de productora de cemento, muy conocida. Sí, sí, todos lo conocemos. Un estadio y un equipo de fútbol. Ajá, así es. Nosotros somos pumas, ¿no? Y, totalmente, totalmente. Un grupo de accionistas, de socios, de cooperativistas que tenían el control, control completo, cometieron fraude a la empresa para extraerle recursos en perjuicio de los demás socios, cooperativistas. Ese es el caso. Y utilizaron una facturera o más factureras. Una facturera, varias factureras. Entonces, yo creo que el tema de las factureras, pues, como yo digo, son multifactoriales, ¿no? Así es. Son milusos. Sí, sí, sí. Y hoy, también, para lavar dinero, ¿no? Es un tema fascinante este de la simulación. Lo vemos desde lo fiscal. Pero también hay una simulación de empresas factureras, con... Operaciones ilícitas. Operaciones ilícitas, lavado de dinero, o desvío de recursos públicos. ¿Qué es lo que se entiende? Uno dice, bueno, ¿cómo le hacen? O sea, porque a veces uno se entera de lo que cobran, permítame usar la expresión, por comprar o vender una factura, y a veces ni el IVA recupera, ¿no? O sea, vamos a hacer una factura de un millón de pesos, más 160 mil pesos de IVA, y dicen, pues, dame 100 mil pesos y te doy la factura. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde sacan para pagar el IVA? ¿O qué es lo que sucede? ¿O por qué les es...? ¿Por qué puede ser tan barato a veces comprar una factura, ¿no? En ese sentido. Es lo que se discute. O sea, ¿qué hay detrás de esa empresa, no? O sea, presume uno que si no es posible, vamos a un negocio de ese tipo. Pues, miren, las nomineras, las negras, ¿no? Así que las que de plano hacían una fabricación completa de temas para encubrir relaciones laborales, pues, ni las retenciones pagaban. Deje usted el IVA, ¿no? Ni las retenciones. Hay quienes sí se le avientan así como tal, y constituyen, y cierran, y constituyen, y cierran empresas, y meten, le ponen como representantes legales a personas que luego ni se enteran que utilizaron su información personal para convertirse, o a veces les dijeron, se les hizo fácil, les dieron cualquier cantidad de dinero, y los metieron en este lío, ¿no? Ni siquiera tuvieron una ganancia como tal, y pues son los que cargan con la responsabilidad muchas veces, y ni enterados estaban, era personal de muy bajos ingresos dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Fíjese que le platico un caso personal en mi despacho. Mira, nosotros somos de bajo consumo, más bien es prestadores de servicios, otros despachos con los que trabajamos, participamos en asuntos, nos facturan, les pagamos, pero compramos papelería, bueno, antes se compraba más papelería, hoy es menor, y por ahí, le estoy hablando como el 2016, acababa de entrar en vigor el 69B, nos llega una observación del SAT, de que tenemos una factura de un facturero, ni nosotros ni por idea de ver una factura pequeña, vamos a ver, páguenla, ¿no? Páguenla, porque sí estaba listado en el 69B, bueno, fuimos a la factura, tenía un domicilio en Tepito, ahí por el lado de los grandes, bueno, los factureros, el menudeo están en Tepito, entonces sacamos la cuenta, nosotros habíamos comprado una papelería que estaba, le pongo, en una de las colonias céntricas aquí de la Ciudad de México, y resulta ser que nos dio una factura de otra empresa, y nosotros pagamos, entonces pues había un acuerdo entre esta, la verdadera empresa papelera, con esta empresa que nos facturó, bueno, eso nos llevó a tomar controles especiales, por una factura chiquita, entonces, eso es lo que pasa ahora, por ejemplo, de repente con la restricción de sellos digitales, de que no puedo facturar, porque el SAT me dijo, oye, pues no has hecho esto, 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 y te restringimos el uso de tus sellos digitales, y no puedes facturar, y de repente tengo un cliente, y le tengo que facturar, que ya está marcado, como que obviamente no se debe hacer, oye, factúrale, por favor, factúrale, y bueno, y pasa, sucede en ese caso, que está mal, y no estamos diciendo que lo hagan, pero puede pasar eso, puede ser incluso una cuestión, de que me estoy regularizando, después me regularizo, y ya vuelvo a operar de manera normal, y en vía de mencha sucedió esto, pero fíjese que además de lo que usted señala, que no hay un criterio objetivo en ley, que establezca qué rangos, o qué documentos, o qué criterios tenemos que aplicar, para acreditar materialidad, tampoco hay algún criterio, que nos ayude a nosotros contribuyentes, a decir, oye, tus mecanismos de cumplimiento, los satisfaces de esta manera, porque muy diferente es, el contribuyente micro, pequeña, y todavía la mediana empresa, pero quedemos en las micros y pequeñas, si nos vamos a la MIPIM, estamos hablando del 99.8, de los negocios de este país, del universo, sí, y no podemos aplicar criterios, de los grandes contribuyentes, empresas transnacionales, a lo que es una pequeña empresa, que tendría que existir una lista de prácticas, tendría que haber algo, para que fuera objetivo el asunto, y todos nos ciniéramos ese orden, o sea, a final de cuentas, sería en beneficio del país, que nos volviéramos más ordenados, administrativamente, contablemente, y obviamente eso, generaría mayor cumplimiento, y un mejor cumplimiento en materia fiscal, es que maestra, no sabemos para dónde tenemos que darle, sí, estamos, usted y yo platicamos, y usted y yo nos vamos a poner de acuerdo, y si aquí, y si aquí ponemos otros dos abogados, otros dos contadores, menos, y luego nos ponemos contadores internos, y contadores externos, menos, tendría que ser algo más objetivo, y luego tenemos el de tesorería, y el de contraloría, ahí sí ya se puso imposible, yo creo que necesitamos, sí necesitamos un criterio, estandarizado, estandarizados, pero desde la ley, sí, sí, porque pues, un colegio de abogados, un colegio de contadores, obvias reglas, pero que estuvieran emitidos por la autoridad, en ese sentido, como recomendaciones, a final de cuentas, que el contruyente, sabe si puede o no puede, o si quiere o no quiere seguir, y bueno, ya sabrá las consecuencias en su caso, o no son adecuadas para su negocio, pues, si pues no, ni aunque quiera pueda hacer esto, ¿no? Sí, porque, tengo colegas abogados, que dicen, oye, es que eso lo deben marcar los tribunales, y yo les digo, no, los tribunales resuelven conflictos, no les corresponde legislar, ni establecer reglas, que en este caso, sería más bien la autoridad, a través de reglas, por lo menos, por lo menos, por lo menos, ahora, debido al principio de legalidad, que en materia fiscal, sí tiene que estar en ley, ahora, por lo menos, dame algo, ¿no? Sí, para poder tener una base objetiva, estandarizada, sobre la cual podemos discutir, podemos no estar de acuerdo con esta regla, puedo decir, no la voy a aplicar, porque no puedo aplicarla, o no estoy de acuerdo en aplicarla, pero ya el litigio, y la discusión, se centra sobre una base firme, para todas las partes, ¿no? O sea, y fíjense que, antes del litigio, está la seguridad de la empresa, así es, la seguridad jurídica, estamos tranquilos todos, la seguridad jurídica, porque estamos cumpliendo esta regla, así es, si de por sí, las cargas administrativas, contables, operativas, ah, porque luego vienen, los sujetos obligados, en materia de lavado dinero, prevención de las operaciones, bueno, tienen otras reglas de cumplimiento, y si se celebran operaciones con gobierno, otras reglas de cumplimiento, así es, yo creo que, sí requiere esto, una simplificación, y no estamos entrando en temas penales, fiscales, por simulación, así es, ahí hay otra, y bueno, obviamente, digo, es una defensa muy sofisticada, se han ido creando criterios, digamos, en el camino, se ha ido picando piedra, y se ha ido formando una especie ya de cuerpo técnico, y más o menos, que se ha ido formando, con ciertos acuerdos, en los que todos han estado, a lo mejor, conformes, o no, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa, que a veces no tiene dinero para recursos, para poder defenderse, defenderse, y pues, le echar para atrás una serie de deducciones, de gastos, y pagar las diferencias de impuesto, en IVA, en ISR, por la observación de todas estas partidas, porque no tiene cómo defenderse, pues, es también muy oneroso, pero también pagar una defensa fiscal, tan sofisticada, pues, a veces, a veces no es posible, no es viable, ¿tiene alguna alternativa, mediante algún organismo público, que puedan ayudar a la pequeña y mediana empresa, que no puede pagar esta defensa, no sé, alguna defensoría gratuita, o, no sé, en ese caso? No hay, desafortunadamente no hay, la PRODECON, tendría, de inicio, que tener alguna participación en esto, pero, lo mismo, como se carece de elementos objetivos, lo que cumple un micro y pequeño empresario, queda en un grado de vulnerabilidad importante, yo creo que, como siempre, los que están en la base de la pirámide, son los que resultan más perjudicados, no en términos cuantitativos, de cantidad, sino en términos cualitativos, es decir, lo que a ellos representa, que se les haga, se les rechace una educación, o todas las deducciones, ¿verdad? Sí. Si nos vamos a poner en suerte, la materialidad de lo que estoy deduciendo, pues sí tenemos un problema. No sé, ¿qué recomendaciones le daría entonces, en general, a los contribuyentes para cuidarse? Yo sé, ¿no pueden blindarse? Porque no tenemos ni siquiera, un parámetro objetivo, para definir que haya materialidad, no materialidad, o cómo lo puedo defender, pero a lo mejor puede haber alguna serie, de recomendaciones básicas, que pudieran seguir en ese sentido. Lo que hacen varios contadores, ya lo hacen muy bien, externos, porque los micro y pequeños, no tienen necesariamente contador interno, es documentar de la mejor manera, cada operación que están realizando. Gracias. De documentar, de manera que llegue un momento, en que si yo entrelazo, adminiculo las pruebas, pues tengo una posibilidad, de acreditar esa materia. Y por ejemplo, para hablar de los no localizados, una de las prácticas que se ha ido generalizando, que me parece muy buena, es que cada vez que tengo un proveedor, un cliente nuevo, o incluso de manera recurrente, estarle solicitando su opinión, ese cumplimiento, para que yo pueda demostrar que, por lo menos cuando yo operaba, estaba bien, estaba ahí, y además estaba en cumplimiento, en ese caso. Cumplimiento formal, estaba bien, estaba ahí, donde dice, estaba bien, cumplimiento formal, y tenía sus sellos digitales, y todo vigente, y todo en orden. A mí me ha parecido, una manera muy ingeniosa, porque el 32D, no está diseñado para eso. No, 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 obviamente no. Tendría que haber un 32F, para los contribuyentes, pero es un mecanismo, muy ingenioso, muy útil. La constancia de situación fiscal, verificar su historial, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, en el portal, del portal de sociedades mercantiles, no sé, todo ese tipo de cuestiones, que me darían, pues ir formando un expediente, de mis clientes, de mis proveedores, particularmente. Y luego, también depende, depende con quién celebremos la operación. Fíjense, nosotros hicimos una remodelación, en la oficina, y la persona, que nos hizo el trabajo de ingeniería, nos dijo, nos emitió un comprobante fiscal, en Chalco, como en Chalco, para que no nos conozcan, una zona suburbana, de la Ciudad de México. Y bueno, también hay que tener, ese sentido común, el sentido común, el sentido común, que es el menos común de los centros. A veces, sí. Pues con esto nos despedimos, doctor, muchas gracias nuevamente, por apoyarnos, para la realización de este programa, le agradecemos, su apoyo generoso, para esta su casa. Encantado de estar con ustedes, y aquí me tendrán cuando guste. Claro que sí, encantado de tenerlo aquí. Pues gracias, tenemos una cita, la próxima semana, con todos ustedes. Aquí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.